Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, don Santiago, ¿qué tal? Les saluda Yacín Quesada, Kechmer Gómez y José Alvarado. Estamos en vivo para Costa Rica. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Todo bien, gracias a ustedes. Muy bien, excelente, excelente. A ver, en este momento, ante lo que ya se ha manifestado, la posibilidad de conversaciones, ¿cuál es el estatus real de la opción para que Matías Almeida, que es su representado, pueda venir a Costa Rica como técnico de nuestra selección para el proceso hacia Qatar, don Santi? Mira, en principio tuvimos una charla donde pudimos manifestar un poco los valores y el deseo de emprender un proyecto futbolístico que contemple las cosas que Matías necesita para emprender, que son proyectos de buena calidad humana, en principio, proyectos a largo plazo y proyectos ambiciosos. Esa fue la primera charla en donde pudimos un poco contar, bueno, cómo trabajamos y también un poco del lado de Costa Rica las intenciones. Así que, en ese sentido, esa fue la primera y única charla y, bueno, nosotros seguimos esperando. ¿Cuándo se piensa ver, ya, porque imagino que habrá una plática personal, ¿para cuándo se tiene planteado eso? Bueno, en realidad queda pendiente un acercamiento, con lo cual nosotros, de nuestro lado, siempre disponibles. Matías siempre está predispuesto a escuchar y a contar un poco cómo sería su proyecto. Y, por supuesto, él, naturalmente, es una persona que le fluye trabajar y, bueno, donde hay alguna chance de emprender un trabajo tan importante, él ya se puso a evaluar un montón de cosas y a pensar en el futuro. Con lo cual nosotros, de nuestro lado, como te decía recién, siempre a la espera de que nos contacten y prepararnos para avanzar eventualmente. A ver, nosotros entendemos cuál es su función, don Santiago, evidentemente, pues, es un tema también de proyectar al técnico, que sabemos que le ha ido bien, es un técnico exitoso, pero ha habido una, toda una disyuntiva, todo un análisis. En México se pusieron bravísimos porque, me refiero a los medios de comunicación, que hablan que casi que ha sido un irrespeto lo que Matías Almeida ha dicho que le interesa el proyecto de Costa Rica. Y, por otro lado, en Costa Rica podemos partir del hecho que también a veces podríamos sentirnos utilizados, que podrían estar ustedes utilizando Costa Rica también como trampolín para presionar a los dirigentes del fútbol mexicano para que realmente tomen una decisión más acelerada a partir del interés que pueda existir por Matías Almeida, se lo planteo así con toda la realidad, porque yo sé que ustedes están acostumbrados y me parece que es justo plantear las cosas en la perspectiva correcta. En realidad, lamentablemente, el ser humano tiende a desconfiar o a pensar negativamente. El que conoce bien a Matías, y creo que Matías es un tipo que se hace conocer bastante fácil, sabe que genuinamente Matías se interesa por un proyecto que puede ser Costa Rica, puede ser México, puede ser el Real Madrid o puede ser el Alavés, donde a él le guste y donde a él sienta que la gente que le está proponiendo es gente de bien, es gente sana y es gente que está alineada a los valores que antes dije. Matías no tiene, al contrario, le da muchísimas ganas de emprender ese proyecto, no le importa el nombre del equipo o el país, con lo cual lo de Matías cuando se manifiesta y le interesa un proyecto u otro, es más conceptual que de un hombre propio. Como te decía, nosotros estamos preparados para centrarnos con el Real Madrid o con el Alavés y a escuchar y a que nos escuchen sobre qué es lo que queremos. Y eventualmente decidiremos si así funcionamos y así lo hemos hecho siempre. El que conoce a Matías sabe perfectamente de lo que estoy hablando y sabe que Matías genuinamente cuando se manifiesta en su deseo de dirigir Costa Rica o México o otro proyecto que sea serio, como dije recién, es genuino. Estamos conversando con Santiago Orsic, quien es el representante del técnico Matías Almeida. Sí, yo, esto lo comprendemos, pero sí, sí se ha sentido. Y aquí en Costa Rica, pues se lo digo de una vez, don Santiago, y hablándolo con la dirigencia, se ha sentido el temor de que realmente esto sea un trampolín para precipitar la conversación entre México y Matías Almeida y no más bien porque realmente hay un interés en Costa Rica. Y hay un tema que es claro. Digamos, yo sé, puede ser que no mueva todo el dinero a ustedes ni tampoco a don Matías Almeida, pero entre que gane 10 y gane 5, o gane 10 o gane menos de 5, porque la realidad entre Costa Rica y México es absolutamente clara. Hay una realidad opuesta en cuanto a las posibilidades económicas en el fútbol mexicano y en el fútbol de Costa Rica. ¿Eso qué peso tiene en realidad? No, en principio lo primero que tengo para decir es que nosotros no nos podemos ser cargos del miedo que alguien tenga porque piense lo que quiera pensar. Nosotros somos gente sana y simple y honesta, con lo cual lo que le estoy diciendo es como es. Si después alguien no lo quiere creer o le da miedo, digamos, ya no es más problema nuestro. Eso es lo primero que tengo para decir. Nosotros no especulamos, no hablamos con alguien para hacer otra cosa. Si no nos interesa decimos no nos interesa y si no nos interesa decimos no nos interesa. Eso, para que quede claro, y lo podría repetir mil veces más porque es así. Sí, la última pregunta que me hiciste no la recuerdo, pero creo que tenía que ver con... Ah, no, me habías hablado del tema de la diferencia económica. Matías, la respuesta es bastante simple también. Yo ya sé personalmente, y Matías ya sabe personalmente, que si el tema es económico donde nosotros esperamos, seguramente va a venir un proyecto que económicamente sea más importante. Con lo cual, no este es el escenario, para nada. El escenario, lo repito, no, y no tengo problema en repetirlo varias veces más, es que el proyecto sea deportivo, que el ambiente sea sano, que los dirigentes crean en un proyecto a largo plazo y que tengan ambición en los objetivos que entre todos nos propongamos. Este es hoy el estado nuestro y la opinión nuestra sobre nuestro presente y nuestro futuro. Sobre Costa Rica, están claros de lo que Costa Rica ofrece, incluso una infraestructura en cuanto... Porque imagino que tiene que ver también con la calidad de jugadores, con la proyección, con el fútbol, todo eso lo están evaluando hasta, bueno, he escuchado criterios buenos de la esposa de Matías, hablando de... y pues nosotros nos sentimos muy contentos de que hablen bien de nuestro país, que lo merece por supuesto también, pero esa es la realidad, o sea, es un tema integral también en cuanto a lo que Costa Rica podría ofrecer. Siempre, siempre es un análisis integral. Imagínate que yo recibo, por suerte, bastante llamados por Matías y propuestas, y siempre algunas se descartan, obviamente, por un tema de que no cumple con algunas cosas que Matías desea y otras son muy contempladas. En este caso, como estoy hablando con ustedes, les hablo del caso de Costa Rica, donde, como les decía recién, es un análisis integral que contempla la calidad futbolística, la calidad humana de los dirigentes, el país que encima es infraestructura. Así que sí, sí, estamos al tanto de todo y es algo que es un análisis que obviamente se hace. ¿Se cortó? ¿No? Ahí está, Santiago. Yo te escucho. Ah, perfecto, perfecto. Santiago, además de lo que se ha mencionado en México, bueno, más bien voy con una pregunta concreta. O sea, ¿ya hay conversaciones también con México, con la Federación Mexicana, o no? ¿Es un tema más mediático en los medios de comunicación que la realidad? ¿O sí, también están negociando y se mencionó Paraguay, también la prensa paraguaya sacó una información? ¿Hay otras opciones buenas y en México, sobre todo, ya es concreto que sí hay interés de parte de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Prefiero, para qué? Para que esta charla tenga sentido y astructífera, prefiero comentar de manera general para no hablar puntualmente de nada, porque realmente no le veo el sentido, pero sí, te contesto que, obviamente, que Matías, que es un técnico que ustedes lo saben como yo, que ha ganado un montón de cosas, que hoy está preparándose para dirigir un nuevo proyecto, obviamente recibimos un montón de llamados, con lo cual, en ese sentido, no hay que ser muy inteligente para saber que sí, llamados recibimos todo el tiempo, pero me parece que no tiene sentido hablar de eso ahora, sino de lo que te decía anteriormente, sobre que Matías analiza cada proyecto de acuerdo a varias cosas que él contempla, y Costa Rica es uno de esos. Es Santiago Orsic, el representante de Matías Almeida. Ya, para ir terminando, ¿cuándo, porque me imagino que si hay alternativas y demás, ¿cuándo creen que es tiempo prudente para que esto pueda aterrizar en función de que, bueno, ya hasta hay partidos? Ustedes saben que Costa Rica tiene un técnico interino y demás, ¿están enterados de esta situación? ¿Están pendientes de lo que está pasando en Costa Rica, don Santiago? Sí, obviamente somos gente de fútbol, informados, estamos pendientes, informados de cosas que van pasando, como lo del técnico interino y demás. Nosotros, como te decía recién, Matías, en este proceso después de Chivas, es un proceso donde estudia mucho sobre su promoción, donde analiza equipos, donde ve mucho fútbol, y yo por mi lado, obviamente, atento a que puedan surgir, y con lo cual, en cuanto a los tiempos, obviamente, nos encantaría, como siempre, estar trabajando, porque a Matías le gusta mucho lo que hace, lo hace con mucha pasión, así que, en ese sentido, donde se pueda acordar en un proyecto futbolístico que nos guste, que a Matías le guste mucho, tiene que ser en breve, en breve, y hay que esperar un poco, esperará. Santiago, ha surgido también, digamos, una preocupación, sabemos que ya los entrenadores vienen con su grupo de trabajo, sin embargo, pues ya imagino que si habrá que hacer un esfuerzo económico, pensando en poder contratar un técnico a nivel de Matías Almeida, también habrá que pensar en su grupo de trabajo, es mucha gente la que trae Matías Almeida, porque también eso puede hacer la diferencia a la hora de decidir si sí o si no, imagino que él trae su gente, cuánta gente trae, y cómo está ese tema también, que creo que es vinculante a partir de la posible decisión que la Federación Costarricense de Fútbol pueda tomar también, en cuanto a la cantidad de gente que traiga Matías Almeida. Sí, la cantidad de gente que trae Matías es el equipo que él necesita para hacer su trabajo, digamos, no mucho o poca, eso es bastante susceptible, ¿no? De hecho, está a la vista que le ha dado resultado, digamos. Él trae entre 5 y 6 colaboradores de distintas áreas, que van desde los roles normales del fútbol que ustedes ya conocen, hasta la parte tecnológica, así que, bueno, ese es un poco su equipo de trabajo. Entiendo que puede haber técnicos que usan menos, entiendo que hay técnicos que usan más, con lo cual, como te decía recién, mucho o poco, depende de quién lo ve, y al final del día, la mayor preocupación y el objetivo principal de la cantidad de gente que lo acompaña es para que el equipo técnico funcione lo mejor posible. Esa es la finalidad. Claro. ¿Podrían aceptar que hay un técnico, un asistente técnico de Costa Rica, pensando en el legado que pueda quedar ahí también? Disculpame, no te escuché. Sí. Sería posible, dentro de lo que usted conoce de Matías y demás, que acepten que haya un asistente técnico que sea de Costa Rica también, que haya parte también de Costa Rica que pueda integrarse en el cuerpo técnico de Matías Almeida. No lo hablé con Matías, pero Matías es una persona muy abierta a incorporar todo lo que pueda beneficiar el objetivo en común, ¿no? Así que, bueno, sería algo para hablar con él, no me lo han comentado, pero, pero, bueno, todo lo que sea positivo y agregue valor, somos gente inteligente y queremos ser mejores todos los días, con lo cual, obviamente, será analizado, ¿sí? Claro. Yacín, yo creo que acá lo importante es que ya ustedes conocen a Santi, ya el país llega a conocer a Santi, que lo que les estaba hablando yo de Matías, de Santi, que es una persona muy seria, que a Matías le encantan los proyectos, es una muy buena persona, vive del fútbol, y yo creo que con esto queda más que claro que Matías considera a Costa Rica un proyecto muy, muy interesante, y Santi es una persona muy responsable y muy seria, y yo creo que ahora la decisión sería avanzar o no avanzar, pero ya que el país de Costa Rica, que todo el mundo de Costa Rica sepa que Matías le encanta el proyecto, le encanta el fútbol, y que Santi y su representante es una persona muy, muy seria, y que están dispuestos a hacerlo. Eso es importante, Kurt, y también para don Santiago, porque evidentemente Costa Rica entra también en un proceso diferente, habrá un poquito de renovación, aunque hay una base fuerte, pero claro, el trabajo también va a ser ardoroso pensando en alcanzar objetivos altos, que es lo que el fútbol de Costa Rica tiene, y por supuesto que todo esto, lo que pasa a don Santiago, y también, Kurt, usted lo sabe mejor que el mismo Santiago, es que aquí en Costa Rica referenciamos mucho también lo que pasa en México, entonces hay como una repercusión, y ha surgido un temor de lo que le pregunté, y por eso fui muy honesto en preguntárselo, y no es porque quiero ni mucho menos faltarles el respeto de que no estén haciendo las cosas con transparencia, sino que es que don Santiago surgió ese temor de que se estuviera utilizando más bien a Costa Rica, y que no fuera tan real la opción, porque está clarísimo que sí valoramos que indiscutiblemente pensar en contratar una figura como Matías Almeida es para Costa Rica bueno, y lo vemos con buenos ojos, pero claro, entonces ahí viene el otro tema, es la real posibilidad de Costa Rica, o sea, la realidad de poder hacer un esfuerzo para traer un técnico como Matías Almeida, y también eso, porque sabemos que desde el punto de vista económico no podemos competir contra México, entonces claro, cuando los mexicanos parten de algunos criterios, pues por eso yo le hacía la pregunta, pero para nada, mi intención es simplemente tratar de clarificar, y yo creo que lo que CUR plantea, porque a CUR lo conocemos muy bien, y sabemos qué tipo de persona es, pues yo creo que en eso es una carta de referencia importante, don Santiago, y lo aclaro pues porque, para que no haya malentendidos en eso, me explico, ¿sí? No, y te agradezco la aclaración, al final del día, me parece que siempre tiene que haber un tema de confianza, y tampoco me parece que esto tenga que ver entre una competencia económica entre dos, mucho menos, al contrario, estamos hablando de, como te decía al principio, de proyectos futbolísticos, nosotros entendemos que hay diferencias económicas, no hablemos de estas dos federaciones, porque puede haber muchos más, o mismo clubes que me llaman, y nosotros nos adecuamos a la federación o el club con el que estamos hablando, con lo cual, créeme que la decisión no corre por la vida económica, sí obviamente Matías tiene su, como cualquier persona que trabaja, tiene que tener su contrato y su equipo de trabajo también, ¿no? Pero, pero no estamos locos, y cuando Matías se manifiesta en alguna nota tiene que ver conceptualmente con un aspecto general, que es el que te decía antes, es el que coincida con los valores que Matías tiene para, para encarar un proyecto, y más allá del nombre propio, Matías expresa de esta manera, y en este caso, como estamos hablando con ustedes, lo digo a ustedes, si estoy hablando con otros, se lo digo a otros sin ningún problema, porque eso es lo que somos. Bueno, para nosotros, para lo que Cus plantea es importante, sí. Yo creo que es bueno que el país sepa que si fuera un tema económico, ya Matías se hubiera ido a Asia, sí, viste, yo estoy seguro, y no le he hablado con tanto y cien por tanto, pero estoy seguro que de Catar, de Asia, alguien ya lo llamó, le expresó cinco millones, entonces... Bueno, en Catar, de Catar, de hecho viajamos, ¿no? Y terminó decidiendo por un proyecto que lo, que se sienta mucho más identificado, Matías, desde lo deportivo. Claro, entonces, lo que la gente en Costa Rica tiene que saber es, es eso que hablamos de nosotros antes de que Santi saliera al aire, que Matías en realidad es apasionado por el fútbol, cuando yo estuve con Santi y Matías en Orlando, a Matías lo único que le empezaba era jugar un cinco contra cinco, ese es Matías, le encanta el fútbol, le encantan los proyectos, es una buena persona, y Santi es una buena historia. Claro, perfecto, no, no, ahora ojalá que esto, pues, avance, y bueno, mañana Erick Lonnie va a dar declaraciones, el presidente de la Comisión Técnica, se suponía que hoy ya, ya Matías está en México, ¿verdad, don Santiago? Sí. Sí, y hay previsto alguna conversación ya fija, personal, entre ustedes y los representantes de Costa Rica, y dónde se daría, en Costa Rica o se daría México? No, quedamos en, todo fue, digamos, informal, con un llamado, hablamos con Rodolfo, la verdad y con Lonnie, la verdad que nos cayeron muy bien, gente muy respetuosa, muy clara, nos gustó mucho lo que nos dijeron, nada, quedamos en volver a hablar, el tema de los tiempos ha sido bastante relativo, un fútbol, eso no es un club, con lo cual tampoco se ha ido un compromiso dentro de tres días, ni mucho menos, entonces puede ser que los tiempos, bueno, puedan variar, ¿no? Pero, pero en principio, desde el que pasa, muy agradecidos con, tanto con Rodolfo, como con Erick, porque, porque bueno, fueron, como les decía, siempre que se interesan uno agradece, y aparte fueron muy respetuosos, muy educados y muy atentos. Santiago, ¿has estado en Costa Rica, o no? No, yo no. No. No, lamentablemente no. Bueno, de lo que te has perdido. Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, a ver si Kurt, que, 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 que está cerca ahí, te, te trae, porque aquí, no solamente la podría pasar bien Matías al medio de su familia, sino que ustedes también la pueden pasar bien. Seguro, para Matías, la, la, la parte que recién dijiste, la parte familiar es, es muy importante, pero muy importante, en cuanto a la calidad de vida, la seguridad y la, 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 la educación y la formación de los chicos, con lo cual, bueno, no, no es un detalle menor, ni mucho menos. Yo creo que sí, esa parte integral es fundamental y aquí en Costa Rica se puede. Santiago, le agradecemos muchísimo el valioso tiempo que nos ha dado, igualmente a don Kurt Morsin, con, con quien, pues, tenemos mucho contacto, y les agradecemos muchísimo a los dos, y bueno, ahora esperar a ver qué pasa, y por supuesto que, que aquí en Costa Rica se veían aquí los comentarios, la mayoría es que, claro, que qué bien apostar a, a Matías Almeida, pues, apostar alto, pero la gente sigue escéptica a partir del tema económico, que es lo que, bueno, pues, ya sabemos que, que de repente no tenemos tanta capacidad económica, pero bueno, como usted dice, si el proyecto de manera integral le funciona a Matías Almeida, pues, yo creo que será importante, porque sí, sí sabemos que es un técnico de buen nivel. Ahora, una pregunta que le iba a hacer, la última, el hecho de que no haya dirigido antes selección, eh, significa, digamos, un objetivo pasar de, de club a selección, que no es lo mismo dirigir un club y dirigir una selección. Sí, no, primero, primero una aclaración, y lo, lo vuelvo a decir, pero me parece importante, más allá de Matías, más allá de Costa Rica, más allá de todo, eh, es esto de, 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 por qué siempre se piensa en, en que lo económico es más importante que todo lo demás, algo que me parece, eh, que, que, primero que sé que no es así, de hecho, nosotros tenemos propuestas de, de, de mucho dinero donde ya Matías dijo que no. Le digo, eso para, para cargarlo y no, 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 no todo corre por ahí, no todo corre por hoy. Eh, habiendo aclarado esto, lo otro es, bueno, Matías, es un tipo que, que ha jugado muchísimos años en selección, ha jugado muchísimos años con, con técnicos de primer nivel, a nivel selección, ha jugado mundiales, ha jugado Copa América, entiende la dinámica, eh, de la selección, de los entrenamientos, de los tiempos, de los jugadores, eh, Matías, por otro lado, eh, si uno analiza su carrera, es un técnico bastante completo en el sentido de, que tiene, eh, muchas actitudes para competir de distintas maneras, ¿qué quiero decir con esto? Él, él, en el largo plazo de una liga, se ha hecho fuerte, así consiguió tres torneos de liga, ¿no? En su carrera, pero también en el mano a mano, en las series, en ida y vuelta, en las finales, o en los clásicos, en los partidos, que se destinen en el mismo partido, y también, eh, tiene una impronta como para tomar decisiones y hacer diferencia. Eh, entonces, ¿qué quiero decir con esto? La selección tiene mucho de ese tipo de competencia, del día y vuelta, de jugar de distante y de local y que se destina a una serie, eh, o mismo el mundial, el mundial en sí, ¿no? Que, que es la competencia más importante. Entonces, me parece que Matías, como entrenador, tiene la característica esa que te decía, y como jugador, ha jugado, eh, como te decía, dos mundiales, en una selección muy importante, y con técnicas muy importantes, con lo cual, eh, es algo donde estoy seguro que se sentiría cómodo, eh, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cómodo en entender de qué, de qué se trata todo esto. Por supuesto. Eh, Santiago, muchísimas gracias, igualmente a Don Coy Morsin, eh, a los dos, han sido muy amables y muy vastos en todos los, los criterios que han tenido para nosotros, y bueno, esperar que esto pueda, eh, ir avanzando, a ver si finalmente se, se puede lograr un acuerdo. Muchísimas gracias, Don Santiago, muy amable, de verdad, muchas gracias por atendernos. Gracias a usted, y lo único que, que, que me parece importante decir al final es, eh, que sepan que todas las charlas de Matías, todas son felinas, no hay especulación de nada, y, y bueno, siempre atendemos a todos con humildad, y escuchando, y también contando nuestra, nuestra forma de trabajar. Gracias a ustedes, y bueno, muy atento cuando necesiten. Bueno, y a, y a ver cuánto nos, nos permiten conversar con Matías, porque va a ser también importante escucharlo ahí, ¿le parece, Don Santiago? Ok, lo voy a hablar, lo voy a hablar con Matías, cómo no. Muchas gracias, gracias, Kurt.